chiva me acabo de dar cuenta que chiva está en el número 18 en las caídas chiva cae con fuerza pero en la recuperación no está tan lejos realmente pero en la recuperación chiva no se recupera igual porque cuando la gente vende de la caída no vuelven a entrar otra vez chiva está en número 18 ahora señor ahora que el mercado está recuperando es un 0.36 por ciento arriba muchas monedas subiendo bitcoin en verde ve en verde en la 24 horas bnb en verde también un 7 por ciento bnb nos damos cuenta entre ahora y chiva ya está en el número 18 o sea estaba en el número 16 la última vez avalanche le pasó porque está subiendo con un poquito más de fuerza avalanche y la avalanche subió a 12 dólares y volvió a caer pero no está regresa la gente que se sale de chiva no regresa otra vez no está regresando no hay razón para regresar y rap bitcoin también chiva estaba en número 16 por encima de estas dos y guau mira qué fuerte verde vainas bus de aquí esa va bajando más esta pero puede ser que chivas suba número 17 cuando está siga cayendo porque está bajando el market cap pero ver a chiva en el número 18 es fuerte 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 a dos pasos de salir del número top 20 ya tiene atom que subir mil millones de dólares mil millones de dólares tienen que subir atom y en mil millones de dólares o sea con cuatro mil millones de dólares va a ser más complicado para ton subir o puede ser que chiva baje ok porque estamos hablando aquí es del market cap market cap fuerte ver a chiva ahí vean el market cap como ha ido bajando de chiva y cuando sube no no se recupera fíjate nueve mil millones en agosto del 2022 8 mil millones y ha venido cayendo 6 6 5 5 4 4 hay que prestar atención al market cap señores porque hay que usted está dando cuenta que el dinero se está yendo realmente de la moneda mira por ejemplo vainas su market cap cayó muchísimo con todo esto pero ya ahí se está recuperando y va señores número 18 qué fuerte qué fuerte esperemos que se recupere